La auténtica fe trasciende las realidades terrenales. Bienvenido al estudio del libro de Romanos. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 19. Donde el apóstol Pablo dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4, 19. Este texto está refiriéndose a Abraham. Al apóstol Pablo declara que la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que su cuerpo estaba ya muerto. O sea, ya era un hombre anciano, deteriorado. Y Dios le prometió que iba a ser padre de muchas naciones. Pero ¿cómo? Si ya tenía 100 años. Y si esto fuera poco. Pues la esterilidad de la matriz de Sara. Pues ya no funcionaba. Entonces, ¿cómo creer en eso? Aún así, Abraham creyó. Y vaya contraste. Porque en Hebreos 11. Un capítulo de la Biblia que se llama Capítulo de la Fe. Encontramos un pasaje similar. Dice. Por fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Wow! Hebreos 11, 11 y 12. Tremendo versículo. Al comparar el Romanos 4, 19 con Hebreos 11 y 12. Salta a la vista el contraste entre la falta de vida por un lado y la fe por el otro. Permíteme explicártelo, estimado amigo y amiga. Falta de vida en ambos padres potenciales. Imposibilidad por donde quiera que se mirara. Sin embargo, por mucho que la promesa de un heredero propio pareciera imposible desde la perspectiva humana. Abraham, al decir de Pablo, nunca se debilitó su fe. La fe, estimado amigo, amiga, no cierra los ojos a las realidades de la vida. Abraham se dio cuenta perfectamente tanto de su propia impotencia y de su propia esterilidad de su esposa. Como de lo que esta en realidad significaba. No obstante, la fe no se limita o más bien no limita o no se limita las limitaciones humanas de las que es posible hacer o no. Ya que como nosotros leímos en Romanos 4.17, Dios puede hacer vivir a los muertos y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y si, estimado amigo y amiga, Abraham comprendió por medio de la fe que solo Dios puede dar vida donde no la hay. De paso, sientes que tu vida espiritual está muerta, sientes que estás bien frío, que estás alejado de Dios. Bueno, hoy te doy una buena noticia. Hoy Dios puede dar vida donde no la hay. El famoso erudito León Morris observó lo siguiente. En vista de que toda esta falla de vida era imposible para la pareja tener una criatura por vías naturales, creer en la promesa de Dios bajo esas circunstancias era más que la conformidad pasiva de la postura religiosa convencional. Era el ejercicio activo de una fe profunda. Sí, estimado amigo, pienso que sería bueno que hoy nos preguntáramos, ¿qué significa la experiencia de Abraham para mí? Por mi parte creo que significa, al menos para mí, que no debo basar mi fe en la realidad desde el presente, ni en lo que yo veo en el mundo a mi alrededor. Porque si me pongo a observar lo que hay en el alrededor del mundo, veo asuntos complejos, difíciles e imposibles. ¿Da la impresión de que la iglesia está muerta? ¿Pareciera que Cristo no va a volver? ¿Vemos a los jóvenes desanimados y quizá apáticos a lo espiritual? ¿Sentimos que nuestra propia vida espiritual nos sentimos lejos de Dios y como si Dios no existiera? ¿Sientes que tus debilidades, tus esfuerzos son vanos? Bueno, yo lo mencioné. Podemos tener esto, sí, es cierto, no lo podemos negar, pero la fe, tu fe, mi fe, pueden trascender esas realidades para aceptar la realidad suprema que Dios cumplirá su promesa a pesar de que todo parece carecer de la más mínima esperanza. Este asunto de tener la fe y la esperanza de Abraham es vital para todo creyente que siente que se muere espiritualmente. Y recuerda, donde hay fe en Dios, empieza a surgir la vida. Y recuerda, donde hay fe en Dios, empieza a surgir la vida.